Música Estoy llegando a Carlos Casares, amigos Sean bienvenidos a un nuevo video Me parece que fue En la rotonda, toda la primera salida Ahí está En la rotonda, primera salida, me dice la niña A 80, yo voy a 60 igual Acá hay una IPF No, perdón, una Shell Tengo que comprar hielo Música Los Casares Centro Bueno, después vengo por el hielo Jajaja A ver qué hora es ahora 12 y media Ya voy a encontrar cerrado todo Es un martes 12 y media Zona agrícola ganadera He visto muchos vehículos que llevan productos de campo De arados Y cosechadoras He visto de todo tipo de maquinaria Acá arrancan las motos En las ciudades hay motos Pero en la ruta He visto muy pocas Sigo viendo pocas Quiero ir a la plaza principal En la calle Acá está el terminal Guillermo Dugarni Terminal de Omnibus Carlos Casares El tren pasa por acá Creo que el tren llega a Carlos Casares Y sigue parece No hay nadie, qué raro Bueno, gracias Bueno, gracias La rotonda Antonio Maya Antonio Maya Y 9 de Julio En 200 metros Gira a la izquierda Con dirección a Monseñor de Andrea ¿Cuántos metros me dijiste, niña? En 200 Un edificio alto Gira a la izquierda Con dirección a Monseñor de Andrea Bueno Ah, ah, ah En 200 metros Llegarás a tu lugar de destino Bien 200 metros Ya estamos Heladería Mario Veo una banderita Donde debe estar la municipalidad Ahí Un edificio Dos, cuatro, seis, ocho Diez piso, más o menos Bueno Centro de Carlos Casares, amigos Ha llegado Gracias, niña Sí, la municipalidad está toda ornamentada Y está abierta Así que voy a tratar de estacionar Y ver si tengo suerte Y ver si tengo suerte El General San Martín en el centro de la plaza Pero Lamentablemente Cinco Cinco Para rayos Y estos tienen Cómo izar la bandera Fíjense Esto funciona Está funcionando perfectamente O sea que es Un problema de desidia Simplemente El edificio De la municipalidad Y en particular del alcalde Allá estuve más temprano Ahí está Ahí está el edificio de la municipalidad Y allá la iglesia Está de contraluz Ahora se las voy a mostrar Al lado de la iglesia está el Instituto Juan 23 Con las bicicletas de los alumnos Y acá está Y acá está A contraluz Muy fuerte Lamentablemente No se ve muy bien La iglesia Nuestra Señora del Carmen Y aquel sector Debe ser de los claustros Sí Ahí está la puerta Ahí está He tenido suerte hasta ahora En todas las iglesias Que he visitado En la provincia de Buenos Aires Uy qué fresquito que está adentro Qué lindo Otra iglesia Imponente Inmensa No lo parecía de afuera Es más ancha de lo que parecía Se mantiene fresquito el interior Afuera está haciendo calor Muy linda iglesia Tiene Carlos Casares Se ve que soy muy fanático Que me gustan todas las construcciones antiguas Me gustan todas Es amplia Es larga sobre todo Y alta también Es muy alta No, no Parecía que iba a ser chica de afuera Pero me ha sorprendido Acá estoy en el sector Del altar Muy linda Muy linda iglesia Bien iluminada Todo con luz externa Una buena idea Una buena idea Del intendente supongo Decorar la La plaza Con esculturas Acá veo otra Muy poca gente Muy poca gente Muy poca gente Bueno No tienen forma definida Paseo de esculturas accesibles Bueno, año 19 No se mueve Miro esos pararellos Y me da pena ¿Eh? ¿Por qué? Pone esculturas Y no pone las banderas ¿Qué tienen las esculturas? Que no tengan las banderas Ah, miren esa fuente Qué linda Se dice acá Se dice acá El centro vasco 70 años del genocidio de Garnica Miren 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 La fuente No tiene por qué tener una hora predeterminada, ¿no? Son las 2 de la tarde Estoy solo acá en la plaza Prácticamente Miren Hermosa Escultura Hermosa fuente Limpia Perfecta, ¿eh? Nada que decir Todo lo contrario Muy lindo Bueno, ahí pasó a la Maratón La chica de adelante es la que se robó el reloj También tiene muchas avenidas La ciudad de Carlos Casares Y tiene muchos Muchas rotondas En la ciudad, ¿eh? O sea Rotondas en el sentido de que es un Un círculo con plantas en el medio de una boca calle Así nomás Hay muchas Tiene un centro importante Tiene un centro importante Tiene un centro importante Ah, iba a doblar en contra mano, ¿eh? Carlos Casares fue un político argentino que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires de 1875 a 1878 le gustaba todo lo que tiene que ver con la tierra y con la ganadería fue el que impulsó la extensión de los perrocarriles hasta esta zona estoy hablando y estoy perdido entre lo que digo era de 1830 había nacido y murió en el 83 o sea que murió relativamente joven el hombre que lleva el nombre del pueblo esta ciudad, perdón perdón por los casares pero bueno, como toda ciudad fue pueblo alguna vez acá estoy esperando el semáforo y está el Banco de la Nación Argentina a mi derecha y todavía parece que está abierto así que no son las tres todavía semáforo largo, mamá mía vamos allá hay un tremendo silo está en medio de la ciudad debe ser antiguo claro, eso denota que tipo de actividades se realizan acá fíjense, hay tres por lo menos veo dos y dos más allá o cuatro bueno amigos no ha sido un video largo les mostré lo que pude está la ciudad sumida en la siesta fui a la oficina de la municipalidad pensando que había turismo me dijeron no, acá no es y me mandaron a cualquier lado me mandaron a un museo de historia que estaba cerrado es la ciudad la segunda que me pasa que no tienen acá me parece bien el semáforo está parpadeante y yo no veo ni medio así que no pude obtener información turística voy a seguir viaje a mi próximo destino que todavía creo que es Pehuajó voy a ver si acá está esto es lo que yo le digo que son rotondas que hay varias de estas no tendría por qué estar esto en el medio perfectamente se podría hacer como miles de avenidas que se cruzan con otra avenida y no tienen nada pero bueno es un toque característico de CC abreviatura desde ahora de Carlos Casares vuelve a hacer calor mucho calor es raro en pleno otoño tanto calor pero bueno las noches frías mañanas calientes después de las 10 de la mañana me voy a comprar hielo que tengo en la heladera que parece un horno a microondas la heladerita le voy a poner hielo porque si no se va a pudrir toda la comida que tengo que no es mucha pero no quisiera acá tienen otra de las que yo les menciono otra rotondita bueno así encontré cantidad por lo menos obliga que el tránsito no vaya demasiado rápido cuando se cruzan dos avenidas importantes quien sabe ese es el el objeto no lo sé bueno amigos nos vemos en la salida voy a fijarme para donde es la salida porque no tengo la menor idea que guajó 56 amigos dice ahí y tres cuadras adelante decía 58 increíble bueno amigos ahora sí me voy con toda la furia a buscar a la tortuga a ver si la encuentro a Manuelita allá voy amigos nos vemos en el próximo video abrazo grande a todos los voy a estar esperando no se olviden adiós gracias bye bye chau Gracias por ver el video.